Vale, entonces ahí las rizadas ya se callaron. Sí, ya que nos mandaron a callar. ¿Quién se calló? Y uno que es culpa de tener ese don. ¿Cuál don? Qué magnífico, don. ¿Ví que? ¿Qué don tan grande? Sí. Yo no lo he desarrollado. Es un sudor grande. ¿Qué? Es que es un sudor grande. Oye, pero ni las hijas se escapan, no digamos uno. Ay, Dios, o sea, no hay voz que no vivir con ella. Gracias, señor. El señor me ha bendecido de esa manera. Y él es una gran listera. Le agarras a ella. Bicho, fíjense que mi mami... Ay, me asustó. No he tomado café. Sí, puede ser. No tengo una limonadita, démosle. De verdad, démosle una limonadita. ¿Por qué no hay una cita? ¿Por qué no hay una calcita? No. ¿Por qué no hay una limonada? Este tío no va a tomar limonada el día de hoy. Sí, quiero un sudor aguita. Es puro limón. Agrio. Uno o dos limones. Bueno, y que usted es fresco de semilla. Solo semilla. No, pero la semilla va en cuenta porque es parte del limón. Obvio. Bueno, ya lo vamos a sacar. Ay, ya lo voy a ayudarle. ¿Me va a hacer eso? Bueno, yo. Sí, para que duermen. Bueno, están. Me encanta la peinada. Está haciendo ya la... La isquita. Ya va a burlar. Me encanta. Estas pichas. ¿Ve? ¿Ve? Bily, me encantan los peinados de la Iris. Ah, sí, exclusivos. Bueno, por ahí tía nos hizo un cabecito. Mira, porque de tanta indirecta... La indirecta... La tía que no es indirecta de un solo, le dije. Yo no ando con indirecta. No, mire, tía. Espérate con un día. Va que antes de mediodía yo vine aquí ante usted. Ah, órale. Me viene a tirar la cantada aquí y vamos a venir a grabar. Yo dije, por si quiere prepararse algún antojito, pues, todavía hay tiempo. Pero no, por tanto, no. En vez de tenerme un antojito que acababa de venir... Yo le tengo un antojito, limpieza. Es antojito. ¿Me lo vas a hacer? La limpieza. Me cayó su mito de limón. Mirá, pues, en los pasos hay que ponerlos aquí, vencido. O vamos a hacer como limonadas esas que venden en los restaurantes caros. Pero que hasta pica, hasta aquí, hasta aquí. Pero ¿y qué le echarán, macho? Quizás le echarán el zumo del... Quizás, sí, porque algunos que van... Ah, puro zumo lo hacen y el limón lo ocupan otra cosa. Échale hierba buena, verán qué rico queda. Ah. Échale hierba el susto ya. Nunca iba a probar yo eso. Échale campanilla con qué? Del de la limpieza. Ajá, más chulo. De verdad, claro, no te pica el cuerpo. No lo que sí me hable la cabeza por cuando le pegas, ya era así, me dio un porrazo. Pero ya era locura tuya, no mía. Eso ya es natural. Ajá, eso ya era decisión tuya. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es sacarle todita la semilla. Y miren el juguito que se hizo. Ese, al tomar... Ah, un trago ese. Ah, rico. Sí, es rico. ¿Qué le va a hacer? Ahí está el pichete. Ya, me haces temprano todos los dientes. Claro, y también la colita un poco alta. Como no le vas a dar a llenar. Sí. Somos cuántos? Anda bien, calzones. Sí, cuatro de tuyo. ¿Qué? Un día con mi bendición. Yo llevo cachillo una vez y ya fue. Un ratón, eh. Es mucha, viéndolo bien. Somos un grupo bien grande. Sí, somos nueve, diez. Aquí clase alta y clase baja. Y todas somos guapas. Clase pobre y clase enriquechón. La de la llamada de distinguirnos mejor aquí apartando. ¿Por grupitos? Apartemos... Un video a un grupo y otro video a otro grupo. Y la Carlita, ¿cuál grupo va a quedar? Y la quedará con nosotros. Vaya. Ah, bueno. ¿Qué tenés para contarnos el día de hoy? Pero no, se van a oye de nuevo. Pero se van a oye de nuevo. Hoy no hay. Ya, contamos una cosa. Ah, no, ya no me ha pasado, ya no te he. Nunca ha pasado ni una aventura. Esta Karen que lima, todo. Nunca lima. Salsa, lecita. ¿Qué pasaba la laza? Yo la que le hace sal. Es sal. Ay, tío, hay una granita. Ah, azúcar. Así dice la persona, la azúcar. El iPhone. Y pone... Fíjate, Karin, como me quitaste las cejas. Tenía suma de limón y me toqué. Me arde. Me arde. Me arde. Me arde. Me echa así de sal. Sí, está bueno. Ahí tú vas a ir probando como sea. Sí, chale. Sin miedo al éxito. Estos picheles se venden a cinco por cuatro. En esas picheles tienen las respectivas gelatinas. Ajá. Tregue los picheles, muchachos. Come gelatina con gana. Bueno, entonces solo somos... Como siete somos, papá. Ajá. Vaya. Como siete, papá. La Carla, Jonathan, la Yosina, más el sumo. La Mercy, la Cristina, la Vicky, la Iris y yo. ¿Cuántos son? Yo. Dieve, diez. Ah, tía. ¿Cuántos son? Diez. Uno, dos, tres, cuatro. Roxy. Roxy, pico la boca. Roxy. Diez con la Susy. Roxy. Sí. Y este... Así de poquito, muchachos. ¿Por qué me va a estar viendo? Oh, 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 oh. Roxy. Miren que en realidad lo que traíamos, dijeron para qué veníamos a hacer en esta serie. Ajá. No. Solo dijeron que iban a hacer una limpia. Limpia. Ajá, pero igual. Por consecuencia de la lluvia, ya no se pudo. Ajá, porque quieras o no, siempre mojamos una posuna. Iris, ¿pues hasta hasta nada? ¿Qué dijeron? Vos, pasate. ¿Qué dijeron de mí? No, nomás no quiero que te juntes con la chusma. Vos, a ver, vos, a ver las éticas que nosotros tenemos en nuestro hogar. Ética, pero ética. ¿Qué dijo esa señora a nosotros? Chose. Natalia, vámonos. ¿Qué está? Vamos. Venga. Váense, vos. Váense. Solo nos dan de limonadito. Ch, 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 ch. Ch, ch, ch. Está difícil esa cosa. Abajo yo lo pongo una, man. Más. Esta es la cinta, sí está muy bien. María. 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 Bueno, entonces, la vamos a echar de esa. A mí ya se guardan cuando uno tiene vómitos. ¿Cuál será? Pues, ¿qué? Sí, tía. Si le va a pena pedir más agarras. No, yo no me da mi guarda porque últimamente ando vómitos. Yo no me ando enfermada. Ah. ¿Qué? Las llevas vienen ando a vómitos. Ay, aquí con canela. ¿Por qué será? Se ponen aquí con canela y mira. Por favor, a tía Lucia, me lo pueden poner en el sticker ahí en los videos. En todos los videos. Mira, a mi mamá no me lo pone sticker. Corroño, sella. Es una pechabutoma. Es una pechabutoma. Es una pechabutona. Es una pechabutoma. Hola, Suseli. Suseli, ya le dije a Elmer que si no hablase en los videos, te vamos a sacar. Bueno, muchachos, en el próximo video creo que sigue viendo la timonata. Sí, sí, vamos a comer. A tomar de timonata y tomamos el tomate de café. Tengo hambre. Y también necesitamos aquí adentro lo mismo porque es que no está lloviendo. Y es un chiquito vapor. Sí. Así que regresamos con el próximo video. ¿Ready Summers? ¡Bueno!